Bueno, lo que pasó acá fue que en el marco de un amparo que inician distintos padres en representación de sus niños, justamente exigiendo la accesibilidad conforme a la normativa para que sus niños lleguen seguros y puedan salir seguros de la escuela, la jueza interviniente dispuso que, además de haber requerido información que no tenemos porque el gobierno no ha dado la información precisa, se viniera al lugar para poder constatar acá exactamente qué es lo que está pidiendo la actora y además darle participación a todos aquellos que quisieran decir algo sobre cómo esta situación los afecta, hubo vecinos, gente de educación. En este caso estamos representando a las madres del polo Mujica que están sumamente angustiadas por esta reja que impide que la ambulancia o el SAME o bomberos, para el caso que haya algún siniestro, pueda acceder como corresponde a atender a los niños. O sea, hay en peligro 2.000 vidas más los docentes que ante un siniestro en un caso de evacuación se encuentran cuando salen a la vereda con una reja que no los deja escapar. Como comunidad ecuativa estamos presentando una demanda para que se retire el alambrado que impide el acceso de los niños y niñas a la que era Escuela Banderita, que es el polo educativo Mujica hoy. Hay un alambrado con una reja donde hay un estacionamiento para los jueces de Comodoro Pi. Estamos esperando que se tome una resolución por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que permita el acceso cuidado y con toda la seguridad que requieren los niños para poder llegar a la escuela, como todos los demás niños de la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que el problema es determinar si esto es calle o no es calle, si es calle, esta es una situación que debe resolver inmediatamente el gobierno de la ciudad y si no lo es y es una propiedad privada tendrá que sentarse con el gobierno nacional, el gobierno federal, en este caso con las autoridades de Comodoro Pi, teniendo en cuenta que hay derechos que son prioritarios, que son los de los niños, así que hay que buscar la forma de que puedan acceder las ambulancias, que puedan acceder bomberos y que los niños no tengan que caminar 200 metros para llegar a esa escuela. Y lamentablemente esto impide el libre acceso de los niños y niñas que vienen a estudiar acá, que son todos hijos de los vecinos y vecinas del barrio Mujica, Villa 31. El problema acá es que los micros no pueden llegar, es que hay niños de 45 días en adelante que tienen que caminar 200 metros bajo la lluvia los días de invierno porque no hay un lugar donde puedan estacionar los micros. Procurador, 200 metros para accesibilidad a una escuela, ¿usted qué opina para un discapacitado cuando llueve? ¿Qué opina, que está bien diseñado el edificio? No, nosotros, la escuela está terminada, así que estamos participando acá desde la procuración en esta audiencia de reconocimiento que citó la jueza. Están todas las áreas del gobierno presentes para colaborar y tratar de dar la mejor solución posible a esta cuestión, que la escuela funcione bien y que la seguridad de los niños y de quienes trabajan en la escuela es para nosotros una primera prioridad. ¿Quién proyectó el edificio? Seguramente del área del Ministerio de Educación, obviamente, como se proyectan todas las escuelas en la ciudad. ¿Está bien proyectado para usted? Sí, 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 obviamente. ¿Está perfecto proyectado para usted? Está bien proyectado y está acorde a la normativa vigente, sí, señor. Eso es mentira, hay normativa. Acá Bomberos dijo que debería hacerse una reforma para que se puedan ingresar y SAME dijo que no era lo ideal, que para poder ingresar en caso de tener un código rojo, por ejemplo, que requiere muy pocos minutos, necesita o de bomberos o de policías, con lo cual claramente algo hay que cambiar acá para generar la accesibilidad que se requiere para los niños. Dentro de lo que es una escuela, lo que se hace es que se presentan los planos para que estén de acorde a la planificación y que cumplan con la reglamentación local. ¿Y el que pide la autorización y mitigación de riesgo? En la parte de mitigación con las cuestiones de riesgo, sí. ¿Qué depende de él, me dijo? Del Ministerio de Educación. De Educación. ¿Puedo hacer una pregunta como arquitecto? Que mitigación de riesgo vino 15 días antes de que pongan las rejas. O sea, acá están generando una trampa mortal para la comunidad educativa cuando ponen unas rejas que impiden el acceso a cuestiones de cuidado y 15 días antes hicieron venir a la gente para que pongan la firma y estas cuestiones no estaban. La jueza planteó que, bueno, que se haga una instancia conjunta entre el Ministerio de Educación de la Ciudad y los representantes de acá, de Comodropi, para ver si es cierto lo que dice el Ministerio de Educación, que esto lo solicitó Comodropi, tenemos la versión de que Comodropi no solicitó nada. Y en ningún momento ellos dijeron que era de nación. Es más, ellos dicen que es de ciudad cuando, cuando dicen que van a ampliar, hay un proyecto para ampliar la calle Letonia. Y entonces, ¿de quién es? Se han presentado justamente denuncias de que esto no podía continuar. Bueno, nosotros acabamos de asumir el 10 de diciembre de la semana pasada. Lo que hicimos en primera instancia es solicitar que se retire el alambrado, pero bueno, esto recién empieza. Así que lo que hicimos en primer lugar es acompañar esta, digamos, inspección ocular que hizo hoy la jueza. Y propusimos, ya que el Ministerio de Educación estaba presente con su representante Alonso, que por favor retiren el alambrado que pusieron ellos, porque no lo puso Comodropi, lo puso el Ministerio de Educación de la ciudad. Claramente la decisión que se tome tiene que generar una apertura concreta para que los niños puedan ingresar, las ambulancias en caso de riesgo, los bomberos, etc. No proveyeron ningún plano respecto a eso que dijeron. Para mí todo lo que dijeron fue una forma de lavarse las manos, tirar la pelota para adelante, no hacerse cargo, le echan la culpa ahora a Nación. El hecho es que la reja está puesta sobre la vereda. Y la vereda es de ciudad. Queremos que saquen las rejas. Fuimos con el director de primaria a ver a Juan Montesano, a reclamarle por esta situación. Y Juan Montesano, secretario de Casación, nos dijo que ellos no tenían nada que ver, que este alambrado estaba puesto por Soledad Acuña, por el gobierno de la ciudad. Nos dijo, nosotros no podemos hacer nada, porque consta en un convenio que ese alambrado está puesto por ciudad. Aparentemente en Casación dijeron algo opuesto a lo que están diciendo. Bueno, como es la primera noticia que oigo, no lo oí, al enterarme de esto, bueno, me parece oportuno que Casación realmente esté en contacto a la jueza que tiene que decir este tema, con, por lo menos me parece mucho más, que aporta información a decidir si hoy en una parte, que creo, nos guste o no, está implicada en esto. Que se adecúe en toda la normativa y se hagan las rampas, todo como corresponde, para que, como ocurre en todos los colegios de la ciudad, en la mayoría de los colegios, que se pueda acceder libremente a estudiar. Entonces, los niños de la Villa 31 tienen los mismos derechos que cualquier otro niño que vaya a cualquier otro colegio, sea privado o estatal, y las normativas que se fija el propio gobierno de la ciudad, en este caso no las está cumpliendo. Porque lo que estamos discutiendo es estacionamiento versus accesibilidad para los niños y adolescentes. Si ellos quieren respetarle a los señores jueces de Comodoro Pi, el acceso a un estacionamiento para sus autos de alta gama, yo no tengo ningún problema. Pero yo lo que digo es, prioricen a los chicos. No puede ser que un chico de un año tenga que caminar 200 metros y un juez de la nación que tiene sus dos piernas no pueda hacerlo.